Miren la región sur del departamento Uye la reconstrucción del departamento ... ¿Qué dices? Dice, lo que se ve desde el choque, eso es que no se dedica a lo que es, pero a mí no es muy mejor de lo que hay en la zona, pero a mí no se dedica.